bienvenidos carmaniacos yo soy luis de mendieta esto es evidentemente carmania pero a mí pueden seguirme como arroba luis de men en todas las redes sociales incluso en tiktok ahí estoy haciendo ya mi esfuerzo para tener por ahí más gente y bueno hoy estoy a bordo de uno de los lanzamientos más importantes para la marca en méxico en los últimos meses se llama cross track antes xv que la tenemos por parte de subaru con ahora una motorización híbrida que platicaremos de ella cuando lo tengamos hoy tenemos el de combustión interna así que plane directito al que vamos tu tuntun y el otro será en otro vídeo así que vamos a presentarlo porque a mí me pareció un gran refresco un gran cambio y sobre todo un cambio muy muy atinado así que vámonos y y y y y y y y Creo que ya está muy dicho, Subaru XV se vuelve Crosstrek, este nombre se vuelve global y finalmente en México tiene este nombre que creo le viene mucho mejor. Dentro de esto, pues viene un cambio generacional, vemos una camioneta que mejora sus líneas, tiene un diseño mucho más agresivo y que a su vez se sigue viendo con ese charm que tenía. Sé que este diseño japonés a muchos no les gusta, en lo personal a mí me encanta cómo se ve, está fuera de lo común, diferente y sigue siendo 100% Subaru. Ahora, me gusta esta línea que cruza lado a lado como alas en la parrilla para darle paso a lo que es el logo y las luces diurnas en LED, que por supuesto ya sabemos que tenemos faros LED, nieblas LED, DRL LED y además son sensibles a la dirección. Que eso me gusta que en esta versión Limited lo tengamos porque pues desde su vehículo de entrada empezamos a tener tecnologías de seguridad, iluminación y demás que son muy importantes y son parte del ADN de Subaru. Ya no solo es el realismo sino la seguridad, una de las premisas más importantes de la marca. Ahora vean, rinde 18 pulgadas bitono en las versiones bajas 17 pulgadas. Tenemos grandes arcos de rueda con unos detalles aerodinámicos en los costados por un paso de aire y darle un mejor coeficiente, aunque no va a ser un vehículo rápido, pero sí, siempre es importante darnos cuenta que el diseño está en todos lados. Ahora tenemos riles en el techo, terminamos con una gran fascia, me gusta mucho, aunque no veo el escape y saben que a mí no me gusta eso, pero tenemos un spoiler en la tapa superior y en la parte baja este pues manera de terminar tan agresiva con los detalles negros en los costados, las nuevas luces que parecen tridimensionales. Me gusta muchísimo cómo se ve, le dieron una fisionomía totalmente distinta, el difusor realmente termina por completar esta imagen que le viene muy bien a Crosstrek y por supuesto, pues este cambio generacional era importante porque ya todos los demás productos estaban cambiados, tenían algún diseño diferente, tenían mejor tecnología y en este caso Crosstrek antes XV necesitaba tenerlo y creo se logró de maravilla. Si a mí me lo preguntan, una de las partes que más me gustan es la parte de las luces traseras y el frente, cómo quedó rematado. Vean esa parte con color negro en tridimensional, me encanta cómo se ve, lo lograron perfecto. Ahora, cosas importantes a decir, bueno, pues que es una camioneta 100% segura, que tenemos el sistema Eyesight 4.0 con una cámara adicional incluso que mejora el sistema, digamos que es como un 4.0.1 y que le da un poquito de mejoras en cuanto al 4.0 que de por sí ya es importantísimo y muy bueno. Ahora, el motor, bueno, pues ya conocemos esto, aquí no hay mucho cambio, 2 litros, 4 cilindros tipo Boxer, 154 caballos a las 6.000 revoluciones, 144 libras-pie a las 4.000 y tenemos una transmisión Linear Tronic CVT mejorada, por supuesto, tracción simétrica al all-wheel drive que no podía fallar en un vehículo como lo es Crosstrek. Tenemos un consumo combinado según la marca de 6.5 kilómetros por litro que, ojo, en carretera puede dar muchos mejores rendimientos si vamos a paso constante y la camioneta puede ir sin tanto acelerón. Realmente es impresionante cómo puedes incrementar este valor y tener mejores consumos. Creo que de lo mejor que puede haber en carretera es un motor Boxer y sobre todo un motor Boxer que va, digamos, como relajado, tranquilo. Entonces esto me gusta muchísimo. El espacio de cajuela, 328 litros, tenemos una cajuela de apertura manual de fondo plano y en la parte de abajo vamos a tener una llanta de refacción de cuasi uso temporal porque es de 17 pulgadas, entonces no es tan pequeña, pero sí es de uso temporal por el ancho que tenemos, que tampoco es un ancho cualquiera, 185, que estamos casi igualando las llantas exteriores. Entonces también es parte importante saber que tenemos una llanta de refacción de buen tamaño ahora que muchos ya no tenemos llanta de refacción en la cajuela y tenemos que traer un kit de parcheo, ¿no? El interior. Sabíamos que es una camioneta pequeña, pero hoy parece que creciera el interior porque el mejor acomodo, la plataforma y demás dan para que esto se pueda dar paso a. Tenemos conexiones de USB en la parte trasera de 3 y 2.4 amperes que son A y C y que esto nos ayuda a la conectividad. Lo que nos hubiera gustado quizás fuera una salida de aire acondicionado en la parte trasera porque creo que en esta época y en este Global Warming en general se necesita. Los asientos delanteros de muy buena manufactura y soporte creo que van muy bien con la camioneta junto con el quemacocos que tenemos. Tenemos por supuesto X-Mode de dos pasos, S-iDrive para los modos de manejo. Tenemos paletas al volante, Starlink 3.0 con una pantalla de 11.6 pulgadas, Apple CarPlay inalámbrico, Android Auto es alámbrico todavía, sonida Harman Kardon, asientos en piel con las costuras grises y creo que todo el ambiente que esperábamos de Subaru. La nueva pantalla le viene muy bien junto con el clúster que tenemos una pantalla al centro. Hacen de este un vehículo bastante, bastante interesante. Ahora también tenemos cargadores inalámbricos, bueno cargador inalámbrico para el teléfono, algo que Crosstrek empieza a atraer al mundo Subaru que lo agradecemos enormemente. Y lo demás me gusta como está rematado el centro, me gusta que es un tablero bastante simple, sencillo, que se ve bien. Y bueno, empieza Crosstrek en 589.900 y termina en esta versión siendo de motor de combustión interna en 629.900 que es la versión Limited. Vamos a hacer un video específico de lo que es la versión Mill Hybrid y Boxer y veremos cómo le va, pero creo que esta opción es bastante buena si estás buscando un SUV compacto. Y sí, efectivamente, como lo dice en la introducción, creo que es un cambio muy atinado. Crosstrek, XV, se nos estaba haciendo fea, vieja y dentro del line-up que había una revolución dentro de Subaru, ya teníamos BRZ manual, BRZ automático, teníamos WRX, teníamos ya Forester con algunos cambios también, que lo único que le falta es la pantalla y después llegó Outback. En este caso, XV, ahora Crosstrek, tenía que renovarse y demostrar dónde va el lenguaje de diseño, hacia dónde está, ya que impresa en otros lados ya se había presentado y veíamos por dónde podía tener este Crosstrek, ese ADN que comparte un poco con su hermano. Ahora, ¿qué me gusta de Crosstrek? Por supuesto que me gusta y amo la seguridad, lo que tiene Subaru de seguridad, en verdad no se paga con nada, creo que son de las cosas que debemos de estar siempre agradeciendo cuando compras una marca de estas, que la seguridad es una parte primordial, además de ese performance y cuestiones de off-road natos de la marca y que vienen de toda la vida. Ahora, si tú eres alguien que busca una camioneta pequeña, pero que quieres que se mueva bien, pero que de repente te quieres ir al lodo porque te vas a llevar la bici, al perro, a los hijos, al primo, con la novia, el novio, lo que sea, aquí es un ejemplo de lo que puedes tener. Una camioneta que es muy buena para ir a ciudad, bastante buena para ir en carretera, porque los motores boxer, yo no sé por qué, en carretera empiezan a tener unos rendimientos de barbaridad y que incluso se lo enseñaba el otro día a uno de mis colegas y amigo, que en mi caso, mi Forester, de repente me da valores que ni los híbridos pueden darme. Entonces, bien ahí. Ahora, creo que el cambio en la pantalla, el que tenemos gran pantalla al centro, cargador inalámbrico, eso, ni Outback lo tiene, así que bueno, pues Crosstrek pone el mal ejemplo, ya hay cargador inalámbrico, eso habla muy bien de que la marca está pensando en este entorno de conectividad y digital que estamos viviendo y que a final del día no solo hay conexión de 3 y de 2.4 amperes, sino también tenemos cargador inalámbrico, eso me parece perfecto, la conectividad también. Entonces, bien, los materiales se sienten mucho mejor que su generación anterior, me gusta mucho esta evolución porque definitivamente se siente este salto cuántico que muchas marcas están dando y en el caso de Subaru no es la excepción. Tenemos una camioneta muy bien pensada, muy bien evolucionada y sobre todo muy segura y muy conectada, que son de las cosas que pedimos enormemente. Ahora con el motor e-boxer, que planificaremos cuando lo tenga, pues tienes un extra para tener ahí ya una camioneta con un piquito de mejor consumo. Entonces, bueno, quemacocos, buena insonorización, buena habitabilidad, conectividad y seguridad son de las cosas que está presumiendo y ofreciendo hoy Subaru en México y que creo son de las cosas que debemos de buscar y pensar siempre que estamos por comprar un vehículo nuevo. Entonces, si a mí me lo preguntan XUV, ustedes saben que estoy muy cercano a la marca también, sí, pero se me hace una gran, gran opción si estás buscando algo pequeño, sin ir tan nuevo, muy grande, que sea para todos los tipos. Todo terreno, light, obviamente no piensen que va a ser lo que hace un Jeep, eso si no, pero los sorprendería que hace muchas más cosas que otros productos con 4MATIC, con X-Drive y con 4. Ahí se las dejo. Yo soy Luis de Mendieta, suscríbanse, suscríbanse, suscríbanse. Los veo en el próximo video. Hasta la próxima. Chau.